Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo de nada a ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada y se metía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando me entra en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a la vez se la vende paella. ¡Eso va a ver! ¡Ah, no, vale, mira dónde llega el agua! ¡Llega el agua el torrenta rural! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer más que hacer más horas con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Jesús! ¡Y yo con el machado! ¡Con el machado y con la paella! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡El cocinero! ¡No veas! ¡Eh! ¡A Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la... Me cobró a 500 veces. Y ya no fui más. Me fui andando con los amarillos hasta hoy. Me va a... Me va a... Me mandó por la noche a mi mamá la paja del agua y por la mañana me había subido. Cualquiera estaba con esta de las paja de grave. A lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el petriense. Y ya no trabí más la cocina. Ya me aborré sin la cocina. Bueno, pobrena, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Es muy raro, los dos. Ya está, Jesús, no es para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús. Yo no quiero arroz ni en chino, vamos. Ay, 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 ay.